El presidente de China, Xi Jinping, llegó el viernes a Buenos Aires para realizar una visita al Estado argentina y asistir a la 13ª cumbre del Grupo de los 20, uno de los eventos más anticipados en su reunión con el presidente estadounidense Trump, al tiempo que las tensiones entre ambos países continúa. La reunión del G20 en Buenos Aires se realizará este fin de semana bajo la consigna construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible y contará con la presencia de líderes de 19 países y de la Unión Europea.